25 de diciembre, fun, 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 25 de diciembre, fun, 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 fun. Uniquito, muy bonito, ha nacido en un portal, con su cárita de rosa parece una flor hermosa, fun, fun, fun. Venid, venid, pastorcillos, fun, 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 venid, venid, pastorcillos, fun, 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 venid con la pandereta y castaño en la san portal, a faltar el rey del cielo que ha aparecido en el suelo, fun, 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 desde el cielo estás mirando, fun, 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 a la tierra rutilante que relumbra con su luz, y al amor del firmamento, celebrando el nacimiento de Jesús. 25 de diciembre, fun, 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 venid, pastorcillos, fun, 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 venid, pastorcillos, fun, 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 venid con la pandereta y castaño en la san portal, a faltar el rey del cielo que ha aparecido en el suelo, fun, 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 Desde el cielo estás mirando, fum, 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 desde el cielo estás mirando, fum, 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 a la tierra rutilante que relumbra con su luz, y al amor del firmamento, celebrando el nacimiento de Jesús. 25 de diciembre, fum, 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 25 de diciembre, fum, 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 Gracias.